hola qué tal amigos un placer saludarlos nuevamente les traigo hoy el tutorial número 2 de huawei y estaremos pues creando una configuración y navegación básica en estos dispositivos recuerden que mientras vayan pasando tutoriales vamos a ir agregando un poco más de complejidad a todas las redes creando nuevas topología haciendo nuevas configuraciones y configurando nuevos protocolos en estos dispositivos hoy estaremos configurando pues los parámetros de estos dispositivos incluyendo los nombres la hora del sistema y puede ser también la zona horaria no la configuración de la de la duración del tiempo de espera de inactividad en el puerto de consola que estaremos también configurando la información de acceso también la configuración de la contraseña de inicio de sesión estaremos pues también guardando todos todas las configuraciones que hemos hecho este también estaremos pues configurando la dirección IP a cada una de las interfaz del router estaremos haciendo las pruebas de conectividad a través del comando pin de un router a otro y vamos a reiniciar pues el sistema a través de dispositivos R1 con el VRP bien entonces vamos a iniciar entrando al R1 como pueden ver acá una topología básica vamos a configurar cosas básicas que vamos a estar realizando cada vez que vayamos a configurar un dispositivo Huawei desde cero no cosas pues que vamos a hacerlo diariamente entonces vamos aquí me voy a ir acá que tengo el clic por aquí pero tuve que esperar un buen más o menos para para que entraran bien primero que nosotros vamos a verificar primero la versión y el modelo que estamos que vamos a configurar de router y lo hacemos con el comando display con el comando display recuerden que la tecla tabuladora igual aquí nos ayuda a completar el comando display versión eso es como agregarle en 5 show versión bien le damos enter y allí no puede ver la la no aparece la información requerida y la por ahora la que nos está interesando es esta versión 5.130 y el modelo de router que sería el AR2220 una vez hecho esto vamos a configurar la hora y la hora hay dos formas pues bueno debemos configurar dos parámetros iniciales la hora primero primero con el comando club con el comando club con el comando club primero el comando time zone que esté en este vamos a configurar la zona horaria después de agregar este parámetro nosotros vamos a agregar el comando local en este caso este comando puede cambiar y le podemos agregar la región en donde nosotros estamos ubicados ADD este ADD también puede cambiar porque lo podemos agregar por el UTC no UTC más UTC menos y en este caso 0430 aquí agregamos la zona horaria del país donde nosotros nos encontramos le damos enter y ya pues configuramos la zona horaria recuerden el comando local podemos sustituirlo por la zona regional donde nos encontramos y ADD en el caso de donde esté ubicado podemos sustituirlo por UTC UTC más UTC menos seguimos club ahora vamos a configurar ahora si la hora vamos a colocarle 12 una hora y por 12 00 ajá y luego configuramos la fecha e iniciamos con el año mes y día bien enter y allí ya se nos configura la hora otra de las cosas muy importante en esto recuerden que a través de Cisco nosotros teníamos una herramienta de ayuda online que colocábamos pues podríamos colocar el comando con el signo de interrogación y nos abría en línea pues los comandos que estaban disponibles en ese momento en el caso pues de Cisco creo que tenemos que estar conectado a internet para que nos dé la ayuda a través de en línea pues en el caso de Cisco y de este del software ENSP pues nos da esa ayuda en este caso nos da esa ayuda y a través de la base de datos que tiene el mismo programa y la podemos hacer con el comando display ahora no podemos darle para para por consejo no le podemos dar de una vez al signo de interrogación porque nos va a descargar todos los comandos disponibles entonces vamos a pasar mucho tiempo viendo y buscando entonces lo que debemos hacer si por ejemplo quieren buscar el comando clock a ver cuáles están disponibles solamente agregando la tecla letra c con que empieza y si le agregan más precisa puede aparecer el comando más más preciso entonces agregando la letra el inicio de letra el signo de interrogación entonces automáticamente el sistema nos va a dar todos los comandos que empiezan por ser y como pueden ver acá está clave vamos a entrar ahora al sistema y entramos con el comando system sistema de visión le damos enter y allí estamos dentro del sistema ok el nombre del dispositivo nombre del dispositivo es algo que nosotros vamos a configurar diariamente y es necesario configurarlo porque debemos tener un orden en toda la topología que nosotros vamos a realizar ya sea por zonas por áreas no y debemos tener un nombre a cada uno de esos routers no porque cada router pertenece a un aún a una zona vamos a llamarlo a un área a un área en general entonces el nombre del dispositivo system name no y el nombre lo voy a poner acá local 1 local 1 le damos enter y allí como pueden ver ya se me grabó el nombre local 1 otra de las cosas importantes también y que y que pues esto nos va a darle como un poco más de restricción a una a la persona pues que intente ingresar sin autorización al dispositivo pues estos mensajes de cabecera pueden ser de muchos de muchas maneras pues hay algunos que lo utilizan como una advertencia precisamente en eso hay otros que lo hacen para dar una información al usuario que quiere ingresar al a la configuración y precisamente pues y otros pues dan un mensaje únicamente de bienvenida entonces vamos a configurar la cabecera vamos a darle acá este que sería de cabecera share y información vamos a darle acá comillas y colocamos bienvenidos cerramos comillas y le damos enter bien una de las maneras para nosotros verificar el comando que ya hemos configurado y para comprobarlo con el comando display tips ok allí pues como podemos configurar podemos ver el lo que hemos configurado actualmente aquí como pueden ver hemos configurado el sistema otra de las formas es que damos enter y allí como pueden ver bienvenidos a boba y nos aparece bien el sistema de visión nuevamente una vez configurada esta parte de la cabecera del dispositivo vamos ahora a configurar el puerto de consola entonces vamos a darle acá comando primero user guión interface consola c le damos enter y ahí entramos ya a la configuración por consola lo primero que vamos a hacer es la el modo de autenticación autenticación modo o son modo de autenticación password y le damos enter allí como pueden ver nos dice por favor configure la la entrada de contraseña máximo una longitud de 16 carácter que vamos a darle una longitud pues huawei y vamos a colocarle sí 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 bien una vez hecho esto creamos el set de autenticación autenticación password y sí 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 ok y ahí vamos a agregar ahora la siguiente contraseña vamos aquí a configurar solamente huawei y la s ok le damos enter ahora vamos a configurar pues la parte del tiempo de inactividad que determina el sistema ejemplo pues nosotros estamos cuando nosotros estamos pues configurando a través de la consola está corriendo un tiempo de inactividad es dicho tiempo si se detecta pues que que hay una actividad y supera ese tiempo que hemos configurado pues el sistema cierra sesión y nuevamente tienes que entrar pues ingresando estas contraseñas que acaba de colocar y lo configuramos con y vamos a darle ese comando y del tiempo de salida y 20 0 ahora ese 20 0 estoy configurando 20 minutos que 20 si lo colocamos al revés 0 20 estamos configurando 20 segundos bien con el comando display tips podemos verificar lo que hemos configurado ahí como pueden ver tenemos el pulso el pulso de por consola aquí el modo post word y aquí tenemos ya la contraseña no texto para bueno todavía no hemos configurado la interfaz por para acceso remoto el vt y pero eso más adelante ok bien una vez hecho esto ya configurado el puerto por consola vamos ahora a entrar vamos a darle acá aquí para salir este y vamos ahora a configurar la dirección ip de de estos routers ok vamos ahora sí a empezar a agregar estos comandos que bueno los comandos que vamos a agregar diariamente a cada momento cada instante pues ok nuevamente este configuramos la dirección y pegamos entonces interface en este caso sería acá y paramos acá y vemos la giga 00 que sería allí la giga y internet 00 configuramos con la g damos tabulador para que nos ayude ya y le colocamos 0 00 bien común y corriente como configuramos direcciones ip en cisco ip address y agregamos la dirección ip 192 168 vamos a asignarle a este la vamos a asignarle la 11 11 podemos usar una máscara la máscara pues de longitud o podemos usar la máscara común que conocemos 255 puntos 255 255 0 bien le damos enter ok allí ya no está configurando el la ya la la dirección ip descripción muy importante también descripción y agregamos y colocamos interfaz el router local 1 con local 2 bien vamos enter y podemos hacer un display pitch también ahí para comprobar verificar si y allí pues vemos que está configurada ya nuestra dirección ip ahí iba a colocarle ex que bien vamos aquí bueno ya te sería la creo yo la última parte de la configuración por línea de comando por en dispositivos huawei porque va configurando ya esta esta interfaz pues el mismo la misma configuración que hemos agregado acá la vamos a hacer en este router pues vamos a hacerla acá tenemos ya aquí abierto el equipo que tenemos aquí abierto vamos aquí no solamente a configurar en la dirección ip el dispositivo porque pues nos tardaríamos más en el tutorial ya saben que la misma configuración que hemos hecho en este router tiene que hacer con este router no obviamente con contraseña diferente otras cosas más diferentes acá tenemos creo yo que la interfaz GIGA cero 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 captura according ok este interfaz GIGA Ethernet 0 0 0 0 colocamos ip address y vamos a colocar la descripción solamente para hacer el punto a punto nada más ok bien en la configuración estamos haciendo como tal en este router bien entonces vaya hecho esta estas configuraciones en el otro dispositivo pues ya podemos agregar un comando que el comando dir no y este es para mostrar la lista de archivos en el directorio actual colocamos el comando dir tenemos que salir acá y ahí como pueden ver nos está dando el archivo no la lista de archivos de la dirección de las direcciones actuales por acá podemos ver este estos son todos los archivos que está guardando el sistema por acá vamos a colocar vamos a hacer un pin vamos a hacer un pin al otro router para comprobar la conectividad entre los dos dispositivos pin y agregamos dirección ip 192168.1.2 que es la del dispositivo vecino router vecino y ahí como van a ver se está haciendo ya la petición de eco excelente cuatro paquetes cinco paquetes enviados cuatro paquetes recibidos ok ya viendo esta parte del tipo ya podemos ver nosotros dir con el dir podemos ver pues todo lo que tiene en la memoria flash el dispositivo que pueden ver flash el dispositivo una vez hecho esto bueno ya comprobado ya la el la conectividad entre los dispositivos ya pudimos ver pues los archivos que están en la en la memoria flash el directorio actual del dispositivo voy a colocar acá display 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 vamos a colocarle 6 guión configuración bien le damos enter y como pueden ver ahí nos dice que no hay ninguna configuración guardada allí salimos aquí ok ahora sí ahora sí ahí nos dice para continuar presiones sí o no yes o no vamos a darle yes en un caso no si no la quieren guardar le dicen no y punto guardando configuración listo guardo la configuración bien una vez que ya se haya guardado la configuración ahora sí le podemos dar el comando display vamos a darle un sistema vamos a hacerlo aquí mismo display 6 configuración bien damos enter y ahí está pues la configuración que hemos hecho toda la configuración que hemos hecho lo lo que está guardado bien una vez hecho esto bueno nosotros ya podemos pues en este caso pues reiniciar el dispositivo y el dispositivo se reinicia con el comando reboot así a veces para 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 reiniciar el dispositivo y para eliminar los archivos de la memoria flash le colocamos simplemente reset ok ok y le colocamos 6 configuration de esa manera nosotros podemos eliminar todos los archivos de la memoria flash configurada entonces no me queda pues más que invitarlos al próximo tutorial estaremos pues ya llevando la configuración del protocolo stp el protocolo árbol de expansión así que esté muy pendiente por allí bien entonces bueno nos vemos en una próxima oportunidad